¡Suscríbete al canal! Sí, en la derecha o en la izquierda, no me acuerdo. Vamos a revisar. En esa, en esa. Vamos a revisar, quieto. Pues a lo mejor era mejor darle la vuelta. Vale, se lo estoy tocando y veo... Vale, tiene aquí la heridita. Tiene bastante mejor pinta. Vamos a ponerle un poco a la luz o le tumbamos así. ¿Le tumbamos? Quieto más. Estupendo. Tiene mejor pinta, vale, ha curado. Le voy a hacer una cura local porque va bastante mejor. Vale, esta zona es una zona muy escandalosa porque enseguida se hacen cualquier herida, sangran mucho y luego, como le están siempre apoyando, pues es muy sucia. Se lo limpio un poquito y le damos la pomadita que le seguimos dando. La verdad es que le ha mejorado mucho. Sí, sí. Ya lo veo mucho mejor. En este es quieto. Quieto. Bien, chiquitín. Lo tiene muy bien. El sábado coge albas. Bien, chiquitín. Gracias.